Señor, ayúdenos, por favor. ¿Qué? Oiga, hay gente formada, niña. ¿Algún problema, imbécil? No, 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 no. Tenía un secreto Hay una oscuridad dentro de mí Me ha seguido hasta aquí Y no va a dejar de perseguirnos Corran Tenemos cierta historia en común Este no es como ningún otro Ghostface ¿Qué es este lugar? Es un altar Tenemos que traerlo aquí Y ejecutarlo ¿Hola? Juguemos un juego Sí sabes que eres como el décimo que lo intenta, ¿verdad? Y las cosas jamás funcionan para el imbécil de la máscara Tal vez Pero nunca ha habido uno como yo, Gale Soy algo Diferente Y por eso voy a darte un tiro en la puta cabeza Me quieres a mí Así que acabemos con esto Oigan Debbie De la casa ¡Eución! ¡Esan! ¡Suscríbete al canal!